Como muchos ya pueden saber, tengo un hermano que se ve así Eviden que no se debe hacer este cabrón todavía Aparte de no sentir emociones Exacto, no se debe pinche manejar ¿Qué mejor regalo le puedo dar yo, su buen hermano Que enseñarle a manejar ahorita, que no tenemos nada que hacer? Bueno, supongo que ya sabes cómo prenderlo, ¿no? Sí, sí Bueno, dale, préndelo Lento, ¿ok? Para adelante, lento, ¿ok? Adelante ¡Oh! ¡Puta! 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 ¿Estás bien? Güey, ¿estás bien? Vamos a intentar otra vez, güey Nada más que ahora sí, por favor, hazme pinche caso Le vas a dar tranquilo Sí, sí, sí Porque a mí está una pinche confusión hace cinco minutos ¿Sí te acuerdas? Perdón Sí, yo no, pendejo Pérndelo, directa Y le vas a dar lento, güey ¿Ok? Una, dos, tres ¡Puta! 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 Me van a matar, güey Me van a matar, mamá Y mamá, si estás viendo esto, perdón, pero No sabes qué, de nada Porque esa cosa como quiera estaba súper rara Bye Me desperté Acaricé a mi tigre Peiné a John Cena Y en eso me ruqué la panza como nunca Ahí decidí sacar dinero para comprarme algo Pero solo tengo 20 pesos Y en monedas ¡No! Perdí No sé qué hacer, estoy Hola, Titi ¿Por qué estás triste, Titi? Es que me estoy muriendo de hambre Tengo solo 20 pesos Dime qué me alcanza con 20 pesos Nada Es que no se mane ¡Cálmate! En Rappi los nuevos usuarios por tan solo 20 pesos Pueden comer en restaurantes como McDonald's, Subway, Pizza J y muchos más ¡Ay, sí! A ver